Música Como ayer te busqué en un doble techo de mi corazón Y a tu constancia de ti, soledad Comencé a llorar estos besos Parañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Desanfie tus besos de mi memoria Y digo adiós, que deja de marcharte Puede tanto vivir, puede siempre sin ti Necesito tu olor, necesito tu calor Quiero perdonar mi alma con gotas de ti Y archivar mi dolor En el doble fondo cae En mi colchón Como ayer me perdí en el laberinto de caminar sin ti Grité, mi amor, ¿dónde estás? Y lloré Tú me preguntabas cuánto te quería yo Quiero volver a dormir con tu olor Te quiero siempre amor Y que toro mi Iván Quiero volver a dormir sin ti Y activar mi dolor, un dolor por tu lugar Y tú, tu alma de perecer la piel, por tu ser tu lugar, la piel Y tú, tu eres perdida, Señor, Señor, Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!